Atención Colombia, atención Colombia, se anuncian que un grupo de congresistas del Centro Democrático, digo democrático, sí, o sea, digo demoníacos más bien, presentarán proyectos para revivir la reelección de presidentes de la república, lo cual me parece muy extraño, como es la cuestión, o sea, casualmente en estos días algunas personas como Isabel Zuleta del Pacto Histórico, esté hablando sobre reelección de Uribe, de Petro, y entonces como la vuelta, que la reelección, que todas esas cuestiones y algunos grupos de congresistas presuntamente estén promoviendo algún acto legislativo para revivir la reelección para que este señor Alba Uribe Vélez vuelva a ser reelegido como presidente de Colombia, eso está como muy extraño, y es que, bueno, si quieres saber de esto, quédate conmigo en este canal, les invito a que se suscriban a este canal, a que le den la campanita de las notificaciones, a que le den like y a que compartan, así es que sin más preámbulos comento, es que la W, perdón, la FM de RCN comentó de que un grupo de congresistas del Centro Demoníaco, digo democrático, presentarán el próximo 20 de julio un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo que busca revivir la figura de para expresidentes de la república, la intención que, según la FM dice, es que Uribe tenga la posibilidad de presentarse como candidato en 2026, pues sería una ficha clave que podría unir a todos los sectores de oposición para enfrentar al candidato del petrismo, dice que el proyecto no permitiría la reelección de un mandatario en ejercicio, pues se violaría el derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que dicho candidato tendría el poder del estado y dejar en desventaja a sus contrincantes, de esta manera se pretende modificar el artículo 197 de la constitución que actualmente contempla que nadie podrá ser reelegido para ocupar la presidencia de la república por más de un periodo y todas esas cuestiones, eso fue como hace 3 o 4 horas a la presentación de este video, ¿Quieren saber cómo es la vuelta? Pues yo no sé, a mí me suena como muy extraño y es que el Centro de Monaco, digo democrático, dice, expresa que es totalmente falso que se vaya a presentar un proyecto de acto legislativo para revivir la reelección de expresidentes, no es cierto que algunos de sus congresistas tengan un proyecto en tal sentido y menos que vaya a ser presentado al Congreso de la República, aquí quienes han manifestado intenciones reeleccionistas son algunos líderes del partido de gobierno y lo más grave por encima de la propia constitución, entonces yo no sé, o sea, saque de estos medios y casualmente el Centro de Monaco sale con esto, a mí me parece como muy extraño la cuestión, yo creo que parecía que fuera una estrategia, yo no sé, yo lo percibo así, ¿Tú qué opinas de esto? Todas esas cuestiones, esto los leo en los comentarios, estamos en el canal de YouTube del dato, no olvides hacer las acciones que muestro aquí en la pantalla y bueno, comencemos con el debate aquí, la cuestión, porque para mí me parece muy extraño que saliera toda la cuestión y al rato tendrán que estar desmintiendo la cuestión, eso para mí como una estrategia. Buen día, buena tarde, buena noche.